Hoy es jueves, jueves de Contacto AM, una historia más por supuesto con Alejandra Gómez. ¿Cómo estás? Ale, bienvenida como siempre. Muchas gracias Jorge, pues es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Y hoy vamos a platicar de lo que vive don Alberto Rosales, un hombre de 73 años que hace unos 5 años de repente perdió la vista por un problema que había tenido. Hoy está pidiendo apoyo para tener una silla de ruedas que le permita a su familia llevarlo a diferentes lugares. Vamos a ver su historia. Desde hace 5 años los ojos de don Alberto Rosales se quedaron en la oscuridad. Nomás me acosté y de repente ya otro día amanecí así. Sin ver nada. Sin ver nada, sí. ¿Y cuando fue al doctor qué le dijeron? Y cuando fui al doctor pues me dijo que ya no veía, que ya no tenía lucha. Un golpe en la cabeza que sufrió tiempo antes fue la causa, pero él no se dio cuenta del daño. Pues como la cabeza no me afecté nada, pues no me la revisé, pero yo me dijo que con el susto y con eso que me asusté y el golpe, me dijo que no me fijé en lo demás, no me fijé en la cabeza ni en eso. O sea, no me atendí de eso porque pensé que no me había pasado nada ahí. A sus 73 años don Alberto aún batalla para adaptarse a esa nueva vida. Busca ayuda, una silla de ruedas que le permita salir a la calle a distraerse, pues ya casi no puede caminar. Navego mucho por todo, no puedo hacer nada. Yo todavía me siento con ánimos de poder caminar, de poder hacer algo y pues no puedo hacer nada y me desespero. Yo lo que necesito es una silla de ruedas para poder salir por ahí, aunque sea la placita, el templo allí. Pasa casi todo el día sentado afuera de su casa, pero poco a poco empieza a hacer cosas que lo mantienen ocupado. Tengo una escaladerita allí que ya le tengo tanteado al subirme y me subo y me bajo y a veces me subo arriba, pues allá, entretenerme un rato allá, que se me vaya, que me borre la mente. Que ya lava también. Sí, también lavo ropita. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Y es que como ya tiene 73 años, pues ya tiene otros problemas de salud, ya casi no puede caminar, le duelen las rodillas, por eso está pidiendo el apoyo para una silla de ruedas, para que su familia pueda llevarlo a la iglesia, al templo, al doctor, simplemente salir de casa. Por no atender de repente, en un principio, por diversas circunstancias, esta lesión, este golpe, hoy está sufriendo consecuencias de la cabeza y requiere de nuestro apoyo. Así es, un golpe en la cabeza que no se atendió porque pensó que no le había pasado nada, es lo que hoy pues lo tiene en esta situación, lamentablemente ya está ahí, ahora necesita pues poder moverse un poquito más. Ahí está, arroba Alejandra Gómez, síguela a través de su cuenta en Twitter, lo puede hacer también en Hechosábado y por supuesto en A Quien Corresponda Jalisco. A la 1.30 de la tarde, ahí los esperamos por Azteca 7, muchísimas gracias. Y aquí todos los jueves en Contacto AM. Claro que sí. Muchas gracias, muy buen día. Gracias a ti, muy buenos días. Gracias. Seguimos con más. Le comento a la Fuerza Aérea Mexicana.